Virgen María, gracias por venir a tocar nuestros corazones a través de este ministerio. Ha sido conmovedor y ha sido muy espiritual recibirte nuestro corazón el día de hoy. Te amamos. Gracias María. Pues solamente agradecerle a la Santísima Virgen porque es la primera misa de consagración de los heraldos. Agradecerles de todo corazón. Ella llena corazones, ella cambia vidas y pues espero que sea el inicio de muchas, muchas misas. Estoy muy bendecida, muy bendecida por haber tenido la bendición tan grande de tener a la Santísima Virgen en mi casa. Mi casa está ahorita bendita y toda mi familia. Yo agradezco mucho a todos los hermanos del heraldo haber sido mis huéspedes. Los amo con todo mi corazón y que la Virgen Santísima nos siga bendiciendo y sobre todo que tengamos mucha salud y que aumente nuestra fe. Estamos muy contentos de haber recibido a los heraldos del Evangelio precisamente para que nos motivemos juntos como comunidad a alabar al Señor, ser servidores del Señor. Señor, al ejemplo de la Virgen Santísima, que le ha dicho al Señor, yo soy la sierva del Señor, haga sendí, según tu palabra. Y presente porque la Virgen María, ella ha sido la primer heraldo en llevar en su seno virginal la palabra hecha carne a nuestro Señor Jesucristo. Así que a todos los consagrados y a todos los que estén por consagrarse, los encomendamos, nos encomendamos mutuamente y que todos nos unamos en alabanza al único Dios, uno y trino. Muchas felicidades a todos y a todos los que forman parte de esta gran familia. Y aquí tengo a la Jara, vive en su casa, a Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Isabel. Muchas gracias. Doy gracias a Dios, Criador del Cielo, a la Virgen Santísima, por tener a los hermanos del heraldos del Evangelio en nuestro país, en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que se siga extendiendo la devoción a todo el mundo entero, de todos los católicos. Y se unan cada vez más personas a crecer el Reino de Dios, Criador del Cielo, de la Virgen Santísima. La consagración a Nuestra Santa Madre es una oportunidad agarrar el camino recto y corto para llegar a Nuestro Señor. Yo he tenido la fortuna de consagrarme varias veces y para mí cada recuerdo de esta consagración me llena el alma. Bendita sea la Madre Santísima que nos rescata a todos y que nos lleva a su santo Hijo. La consagración a la Virgen llegó a mi vida en este momento inesperado. Doy gracias a Dios. Invito a todas las personas a que lo hagan, que estén con ellas. Es nuestro camino, es nuestra vida. Es algo que llega a nuestra vida de un momento en que no esperamos. Si sientan ese llamado, no lo suelten, no lo dejen, tómelo. Así llegó a mi vida en este momento y es una experiencia que no cabe en el corazón. Gracias, Madre mía, por llegar a mi vida. Esta consagración ha cambiado realmente mi vida. Me ha acercado más a Nuestra Madre. La he empezado a reconocer más, amar más. Y sé que ella me va a acercar más a Jesús. Estoy muy contenta. Invito a todos para que también ustedes se consagren algún día y transformen su vida. Saludos. Salve María. Consagrarse a la Virgen cambia tu vida de una manera espectacular. Te sientes más feliz y más cerca de Dios, más cerca del cielo. Salve María. Pues hemos estado cerca del Grupo de los Heraldos. Nos parece que es una orden que busca la excelencia. Y pues donde está Dios debe buscar la excelencia, pienso yo. Entonces, nos gusta el orden, la disciplina. Pues enhorabuena, felicito a la orden de los Heraldos. Y bueno, reconozco el trabajo del doctor Plinio, que debió haber sido un hombre íntegro, porque se formó bajo también la familia y la educación de un matrimonio católico, que en su época tenía un peso específico muy superior al que tiene ahora, pero que ojalá pudiéramos replicarlo. Enhorabuena, que Dios los bendiga. Salve María, soy María de Jesús. Tengo un hermano en los Heraldos del Evangelio, en la orden primera. Y conozco a los Heraldos desde el 2015, hace aproximadamente ocho años. Y quiero invitarlos a formar parte de esta gran congregación para estar al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María, que es algo súper fundamental. Hoy en día estamos en tiempos muy difíciles, en donde es muy importante la formación católica y la espiritualidad. Entonces, nos invitamos a seguir la promesa de Nuestra Señora. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfara. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar las notificaciones de la campanita, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. ¡Salve María!